Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Preocupación en la Academia Cruceña, ya que Blooming no podrá habilitar jugadores sin antes completar de pagar las deudas con Juan Anangono y Pedro Franco. Según BNN Noticias, con Anangono la deuda es de 160 mil dólares, mientras que con Pedro Franco lo adeudado alcanzaría los 85 mil dólares por salarios y perjuicios, para un total de 245 mil dólares. Ahora a la dirigencia cruceña le quedan menos de cinco días para hacer los pagos. El delantero Martín Prost asegura que jugar en el estadio Hernando Siles de La Paz será favorable ante el Nacional de Ecuador el próximo miércoles 8 de febrero por la Copa Libertadores, ya que estas fueron las palabras del delantero. Rezcalvo aguarda la recuperación de los lesionados, ya que el director técnico del cuadro Gualdinegro, Ismael Rezcalvo, dio los detalles de los jugadores lesionados, Pablo Pedraza, Polarano, Saúl Torres y Carlos Robles, aguardando a que puedan recuperarse para ser tomados en cuenta. En el caso de Pablo Arano y de Pablo Pedraza, ayer tuvieron revisión médica, elaboraciones positivas a priori, mañana van a empezar a trabajar un poquito más de lo que vinieron haciendo y en función de cómo vayan soportándose esa cara del trabajo, iremos viendo si durante las semanas están disponibles para jugar el partido del sábado, esperamos que por menos Pablo pueda llegar, el caso de Pablo Arano es un poco más dudoso. Saúl Torres también ha mejorado bastante esta semana que tuvo de reposo, creo que todavía está en tratamiento de recuperación, esperamos en una o dos semanas poderlo tener apto para asomarse al grupo. Demanda en curso, ya que el periodista Alex Cabo informó que pese a las declaraciones del presidente del cuadro Gualdinegro, Héctor Montes, donde anuncia el pago de la última cuota adeudada al entrenador Cristian Díaz, la demanda por 300.000 dólares sigue en curso, y la institución artigrada tiene como plazo hasta el 15 de febrero para responder. Yomar Rocha en el once ideal del sudamericano sub-20, ya que el lateral derecho de 19 años de edad, Yomar Rocha fue incluido en el once ideal del sudamericano categoría sub-20, que se está desarrollando en Colombia. De vuelta al trabajo, ya que Bruno Póveda y Carlitos Rodríguez se sumaron a los entrenamientos de Wilterman, luego de haber participado en el torneo sudamericano categoría sub-20 con la selección boliviana. Póveda fue titular en el arco de la verde en sus cuatro presentaciones, mientras que Carlitos Rodríguez alternó en tres duelos. Primera cuota pagada, ya que Wilterman a través de Yuri Hill cumplió con la primera cuota de las cuatro aceptadas por Patricio Rodríguez, para poder saldar la deuda económica hacia su ex jugador, y así solucionar la sanción interpuesta con la prohibición de inscripción de jugadores. Acuerdo en cuotas con El Pato, ya que Wilterman había llegado a un acuerdo con Patricio Rodríguez sobre su deuda. Según corroboró el periodista Alex Cabo, el aviador tendría que hacerle frente a tres cuotas distribuidas en $50,000 en el mes de enero, otra de $50,000 en el mes de marzo, y una tercera cuota de $140,000 en el mes de junio. Patricio Rodríguez había flexibilizado su posición por la consideración que tiene a Wilterman y a su ex entrenador Cristian Díaz. El rojo sigue sumando socios, ya que en la jornada de ayer, el club aviador oficializó que recaudó un total de 1,371 socios. Todos los días subimos videos sobre el fútbol boliviano, así que no olvides suscribirte ahí abajo con la campana de notificaciones activada para que siempre estés muy bien informado. David Paniagua fue detenido en Santa Cruz, ya que el presidente de Favol, David Paniagua, fue detenido en Santa Cruz, y sería trasladado a La Paz. La denuncia contra Paniagua la realizó la esposa del difunto estratega Marcos Ferrufino, por el motivo de que Favol no habría desembolsado $40,000 que el estratega había ganado en juicios a los ya desaparecidos clubes Sport Boys y San José. San José también demandará a Paniagua, ya que Ernesto Arraníbar, presidente del Tribunal de Honor de San José, señaló que se sentó una demanda en contra de David Paniagua, ya que estas fueron las palabras de Ernesto Arraníbar. Como club San José, hemos empezado la semana pasada una demanda contra Favol. Nos han pignorado $450,000 a la emigración de jugadores, pero no nos rindieron informes. Eso nos genera una susceptibilidad y perjuicio porque nos quitan la opción de negociar con los jugadores. Los clubes ratifican que se jugará sí o sí y rechazan el paro de Favol, ya que la Federación Boliviana de Fútbol y los clubes profesionales ratificaron que se juegue a partir del viernes 3 de febrero el torneo nacional, a pesar de la amenaza del gremio de jugadores que pidieron la liberación de David Paniagua, secretario general de Favol. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, garantizó el inicio del torneo Apertura 2023 en Bolivia, ya que estas fueron las palabras de Fernando Costa. Lamentamos mucho esta situación. Nos hemos reunido con los 17 clubes y únicamente tras un análisis de la situación se ha llegado a la conclusión de que algunos exjugadores del club Bilstraman se han adjudicado la representación del club. La situación que está pasando el señor Paniagua con la justicia ordinaria es entre particulares. La federación no tiene nada que ver. No corresponde ningún paro que impida el normal inicio del torneo. Vamos a emitir un comunicado con las determinaciones de la reunión. Lamentamos la situación, pero valía la pena aclarar la decisión únicamente de los clubes. Garantizamos el inicio normal del torneo con la presencia de los 17 clubes. Claure confirma que Bolivar jugará este día domingo, ya que Marcelo Claure, presidente del club Bolivar, manifestó mediante su cuenta de Twitter que la Academia Paseña no acatará el paro impuesto por Favol, ya que eso fue lo que comentó Marcelo Claure vía Twitter. Bolivar juega el día domingo. Hay que ser serios si queremos salir adelante. 20 mil dólares de multa para los clubes si el torneo no empieza, ya que si el torneo Apertura en Bolivia no empieza en la fecha indicada, la empresa de los derechos televisivos de la Liga Boliviana, Tigo, les pondrá una sanción a los clubes del fútbol boliviano, la cual sería de 20 mil dólares. Por las redes sociales también subimos información y contenido sobre el fútbol boliviano. Mis redes como siempre las encuentran en la descripción del video. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde España, ya que el Real Zaragoza igualó 0-0 ante el Ponferradina, de la segunda división del fútbol español. El boliviano Jairo Quinteros fue suplente y no tuvo minutos en el encuentro. Su equipo ocupa el puesto número 17 de 22 participantes y está a cuatro unidades de la zona de descenso. Tenemos novedades desde Grecia, ya que el AMIA cayó por dos goles a cero ante el Lonicos, por la fecha número 20 de la primera división del fútbol griego. El futbolista boliviano Dani Bejarano fue titular en el AMIA y tuvo una mala fortuna de anotar en su propio arco el primer gol de su rival. El volante nacional jugó hasta el minuto 55 del encuentro, caída del Lugo, ya que el deportivo Lugo perdió por dos goles a cero ante el Albacete, en la segunda división del fútbol español. Por otra parte, el boliviano Jaume Cuellar fue recambio en el minuto 58 del encuentro. Mal inicio para el ciclón, ya que Cerro Porteño empató de local frente al armeliano, por uno a uno en el inicio de la Liga Paraguaya. Marcelo Moreno Martins fue recambio en el minuto 83 del encuentro. Esparza no llegará hoy, ya que el nuevo refuerzo del club Bielsterman, Gabriel Esparza, no aterrizará el día de hoy en Cochabamba, como estaba previsto. En las últimas horas, cambio de vuelo y la llegada se demorará un par de días. Es importante aclarar que el argentino sí será refuerzo del equipo aviador. Fichaje en pausa. Ya que por el momento, el fichaje del uruguayo Facundo Hospitaleche al cuadro aviador se encuentra en pausa. Por ahora, no llegará a Cochabamba. Las negociaciones con el jugador se encuentran congeladas. Techera es aviador. Ya que luego de la frustrada contratación de Facundo Hospitaleche, se cerró un acuerdo con el defensor central uruguayo Matías Techera, quien llegará a la ciudad de Cochabamba en las próximas horas para incorporarse al plantel aviador y ponerse a las órdenes del director técnico Cristian Díaz. Si se termina de concretar con Esparza, ya no se intentaría el retorno de Serginho. Pregunta que le hicieron al director técnico del conjunto aviador, Cristian Díaz, el cual respondió de la siguiente manera. Así es, nos guste o no es así. Desgraciadamente por el tema de los tiempos. Continuando con las noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos muy buenas noticias desde Brasil, ya que como se anticipó hace un par de días, el central boliviano Leonardo Zavala, de 21 años de edad, ha sido promovido al primer plantel del Santos FC, donde se encuentra ya Miguelito Terceros. El PSG el día de anoche confirmó su promoción, junto con Ivonei, João Víctor, Cadu y Kevinson, jugadores que fueron figuras en el Santos categoría sub-20 en la Copiña 2023. Eso fue todo por este video. Ya saben que si les gustó, se pueden suscribir por acá. También pueden ir a ver uno de los últimos videos informativos y un video recomendado también. Eso fue todo por este video. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.